Top 6 Lucerito Mijares enternece a su mamá y a los fans por linda foto que compartió. Hola, les comento que, por mucho tiempo, Lucero y Mijares procuraron cuidar la privacidad de sus hijos, José Manuel y Lucerito, por lo que era muy raro verlos en redes sociales y menos que estuvieran frente a los medios de comunicación. Sin embargo, crecieron, ahora ya son unos jovencitos y en el caso de Lucerito, se ha animado a hacer colaboraciones musicales con sus papás, por lo que su presencia mediática ha sido cada vez mayor. De este modo, Lucerito decidió hace unos meses abrir su propia cuenta de Instagram, algo que sus fans y los de su mamá llevaban tiempo pidiéndole. A partir de ahí, Lucerito Mijares ha divertido, pero también enternecido a muchos, incluyendo a su mamá, por los contenidos que ha compartido. Por ejemplo, hace unas semanas, Lucerito abrió el baúl de los recuerdos para compartir una bella postal del pasado protagonizada por ella y su famoso papá. Hashtag TVT con hermano, sí, te amo papi. Escribió la jovencita en su Instagram al publicar una linda foto de cuando era una bebé. En la imagen se ve al intérprete mirando amorosamente a su nena mientras la carga entre sus brazos, y ella también viéndolo fijamente mientras lucía de lo más linda con un vestido color rosa. Entre los comentarios destacó el de su mamá Lucero, quien no dudó en expresar su sentir al ver tan nostálgica imagen. Er, fotón, qué lindura, me encantó, escribió. Una semana antes, Lucerito Mijares había compartido otra linda postal del pasado junto a su mamá. Un precioso momento con arroba Lucero México. Te amo mami, no se pierdan la galleta Oreo en la boca, escribió junto a la imagen, haciendo énfasis en su simpático detalle. También les platico que para nadie es un secreto que los papás de Lucerito Mijares mantienen una sincera amistad. Siempre hubo un respeto espectacular. Hasta la fecha nos seguimos tratando con el mismo cariño. Hablando con el mismo cariño, contó Mijares en una entrevista con Jordi Rosado. En aquella ocasión el cantante reveló su opinión si Lucero tuviera alguna pareja. Descartó que le sea doloroso el hecho de verla rehacer su vida. Lo dijo así, fíjate que no, porque cuando quieres a alguien y sabes que es feliz te sientes bien. Cuando empieza ese dolor es porque estás pensando primero en ti, expresó el cantante. Y aseguró que este sentimiento es recíproco con Lucero. Yo creo que es lo mismo, creo que siente lo mismo. Ella me quisiera ver feliz, me quisiera ver contento, me quisiera ver como a mí me gusta verla, comentó. Y bien, ¿qué piensas de esta familia? Escribe tu opinión en los comentarios. Y si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.